Junto a un vertedero de basura en las afueras de Asunción, un grupo de jóvenes músicos se reúnen para tocar de todo, desde Beethoven y Mozart hasta Frank Sinatra y los Beatles con instrumentos hechos enteramente de basura. Es la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura que se inició hace cinco años cuando el maestro de nombre Fabio Chávez decidió enseñar a los niños que viven cerca de este basurero a tocar instrumentos musicales. Hay mucha droga, hay mucho consumo de estupefacientes, de alcohol, mucha violencia, trabajo infantil, situaciones que uno esperaría que no sean de nada propicias para que un chico aprenda valores. Sin embargo, ellos tienen en la orquesta como un espacio, como una isla dentro de toda esta comunidad donde sí pueden desarrollar estos valores. Vemos que es un poco lo que ellos están haciendo, están transformando no solamente sus vidas sino sus familias porque se han dado muchos casos donde padres que tienen problemas de adicción han dejado de consumir para asistir al concierto de sus hijos. Y en muchos casos también eso ha obligado a muchos padres a terminar la escuela porque sus hijos se están destacando en todas partes y ellos han dicho también, ellos salen adelante, yo también. Entonces, ellos están transformando no solamente sus vidas sino su familia, su comunidad. Un miembro de la orquesta da detalles de su instrumento. El instrumento sí está hecho de caño gravanizado que se usa en las canaletas de las casas. Después este está hecho con tapitas, monedas y estas son las llaves que se usan, esas son llaves que se usan en las puertas y todo eso. Ada Ríos es violinista en la orquesta. Su rostro se ilumina cuando habla de las experiencias que ha tenido gracias al grupo que ya la llevó a tres países. Y la gente no cree solamente al, o sea, ellos usan el ver para creer porque realmente no creen que son de residuos. Yo al menos ya viajé a tres países que fueron Río Brasil, Panamá y Colombia. Y realmente nunca creí salir del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!